Muy bien, como pueden darse cuenta estoy en la librería de Arceus Porque si así es como se pronuncia el nombre de esta casa Pueden decirle Arceus si quieren, pero pues Juego diferente carnal, y de hecho el Pokémon se pronuncia Arceus Estoy divagando, entonces como pueden ver No tengo favor en 3 casas, nada más tengo 100% en Piscarilius Estoy trabajando en Arceus Pero, al ser relativamente nuevo a OSRS Tengo un par de semanas jugando apenas No sabía que pedo, me puse a buscar guías Y muchas de ellas o eran viejas O eran guías de, bueno pues tienes que hacer esto y vas a tardar un chingo de tiempo Pero, encontré una guía, en inglés obviamente Que explicaba, que se puede utilizar un, un software Un pequeño programa creado por el mismísimo Wux Si ustedes juegan OSRS y no saben quién es Wux No sé cómo le han hecho para salvarse de esa información Entonces, voy a enseñarles Bueno, primero que nada Estamos en la casa Arceus en Zea Esta es la librería donde vamos a conseguir todo el favor Es relativamente rápido, sobre todo si tienen Full Graceful y Stamina Potions El dinero lo tengo porque estaba haciendo ayer Piscarilius y me quedé con él Después, no, para Lo usé para comprar los Los baldes, para llenar de arena Probablemente ya saben a qué me refiero Entonces Tenemos la librería Dolor de Huevos Y la librería consta de tres pisos Este que es planta baja Luego el primer piso Y luego el segundo piso Entonces, lo que tenemos que hacer Es venir aquí De preferencia, después de haber completado la quest Donde está Client of Current Porque eso nos da Después de terminarla Recibimos el doble de favor De cualquier cosa que hagamos Entonces, si algo que hacemos da 0.5 Después de Client of Current Nos va a dar 1% Entonces, después de hacer eso Tenemos que comenzar La mini quest Architectural Alliance Esta Architectural Alliance Esta mini quest Se comienza ¿Dónde estoy? Aquí En esta parte Tenemos que hablar con Ahí les digo ¿Cómo se llama? ¿Por qué no me acuerdo? En la estatua Ah, con Josa En la estatua Simón, Simón Hablamos con Josa Después de eso Ya podemos ir a cualquiera De los lugares Donde hacemos favores Hablar con el respectivo O bueno, más bien Hacer los respectivos Las respectivas tareas Para empezar a ganar Y este es uno de los que Las personas suelen odiar más Porque es muy lento Y si se hace a ciegas Es extremadamente lento Pero, gracias a esto Este programa que les voy a explicar Cómo se usa Se hace Infinitamente más rápido De todas maneras Va a tener algo de tiempo Requiere correr mucho Por eso les recomiendo Mínimo unas Cinco o seis Estáminas Entonces Vamos a hablar Yo suelo hablar con Sam O bueno He estado hablando con Sam O con el Profesor Minimi acá Le vamos a No importa Qué Qué porcentaje tengamos Es la manera más rápida Le damos en Help Ahorita estoy ayudando Al profesor Entonces Vamos a hablar con el profesor Le damos Help Va a querer que busquemos Diary of Stalkan Richter Volumen siete Como pueden ver Aquí Y aquí ya he Ya he avanzado un poco Pero pues bueno La idea es Que tenemos que buscar En todos Y cada uno De los bookshelf De los libreros Para buscar El libro que nos pidan Después de que lo encontremos Vamos a lo entregamos A la persona Que nos lo haya pedido Hablamos con la otra persona Porque esta va a estar leyendo El libro que le dimos Le ayudamos a la otra persona Y nos va a pedir otro libro Pero hay Una estúpidamente alta cantidad De cosas de estas La mayoría están vacías Entonces Al principio Sí Vamos a tener que hacer esto A ciegas Y no No hay de otra Hay algunos que Algunos cuadritos Como este Que no se van a poder buscar Porque pues ahí hay un Libro No sé No Hasta el menú Esa es la sección amarilla O la guía telefónica Lo que sea Simplemente no se puede buscar Lo que vamos a hacer Es buscar En cada uno de estos Hasta que encontremos algo ¿Qué cosa? No sé Lo que sea No importa Tan pronto encontremos algo Voy a dar la explicación Del programa este Que hizo Wux Porque requiero La información De que me encontré Y en donde lo encontré Entonces Esto va a tardar un poquito Voy a hacerlo en vivo Tal vez va a tardar Unos minutos Pero Es para que sea Un poco más Interactivo ¿Saben? Aparte la verdad Me da huevo Hacer el corte directo Y dejar de grabar Aunque si no Debo encontrar algo En este En esta área Del Del piso del fondo Es de huevo Que mínimo Tengo que encontrar una cosa Una chingadera Solamente es cuestión de suerte Ok Encontramos Ideology of Darkness Y estamos Ahora si Les voy a dejar el link En la descripción Es un programa Completamente seguro Se utiliza directamente Desde el Desde el buscador Desde Google Chrome Desde Microsoft Edge Firefox Opera Que se les pegue la chingada Para usar Si No hay problema Este wey Es probablemente El mejor jugador De De All Stars Que hay Y uno de los más respetados En la comunidad Entonces Sin miedo The ideology of darkness Entonces Ups Aquí Tenemos Esto se ve como un cagadero Y si lo es Pero es fácil de encontrar Esta parte de aquí Es el El piso del fondo Este es el centro Abajo a la izquierda Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Aquí tenemos El piso central Y el piso más alto Todos los cuadritos Son Cuadritos de estos Los cuadritos rojos Son Los Libreros En donde Posiblemente Podemos encontrar algo Hay posibilidades Los cuadritos rosas Son Libreros Que se pueden buscar O sea Da la opción De search De buscar Pero siempre Van a estar vacíos Y los grises Son Simplemente Espacios utilizados Por escaleras Por libreros Por ejemplo Estos que están aquí Estos dos son Esos donde están La sección amarilla Que acabamos de ver Entonces lo que hacemos es Darnos cuenta De donde estamos Estamos en el piso del fondo Abajo a la izquierda Podemos darnos cuenta Por la forma Entonces tenemos Estas dos chingaderas aquí Esta de acá arriba Y luego tenemos Una horizontal Estamos aquí Si No hay que confundirse Hay que mirar bien Ahora vamos a ver En que parte estamos Estamos en la parte Largada Abajo al centro Estamos aquí En que cuadro estamos Bueno como estos dos Estos dos cuadros De aquí Están ocupados Por estos pilares Son Estos dos grises Y estamos de este lado Todo esto siempre Es viendo al norte Ok Viendo al norte Eso significa que estamos En el primer Cuadro rojo De arriba hacia abajo Del lado izquierdo O sea Este de aquí Le vamos a dar clic aquí Se va a quedar marcado Y luego En esta De acá Lista Vamos a darle clic Al nombre del libro Que encontramos El cual es The Ideology of Darkness ¿Dónde está? The Ideology of Darkness ¿Qué significa esto? Todos estos cuadros amarillos Son los lugares Donde posiblemente Nos vamos a encontrar Otro de estos libros Entonces esto automáticamente Hace la búsqueda Más rápida Como seguimos aquí Vamos a venir por acá No, no, ese no Estamos aquí Este siempre va a estar vacío Entonces aquí hay una posibilidad Vamos a buscar No hay nada No hay problema Este software Necesita que encontremos Primero Así Y a ciegas Luego Básicamente Al tanteo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Primero a ciegas Luego al tanteo Buscando Las posibilidades Aquí podemos ver Que incluso al tanteo Ya me encontré otra El cual es Journey of Rata Por Grisel Es este de aquí Grisel Ok Necesitamos Encontrar Algunos Creo que Unos cuatro o cinco Y una vez que encontremos Esos cuatro o cinco Este software Nos va a decir Con Cien por ciento de seguridad Donde están Todos los demás libros Hay que tomar en cuenta Donde estoy Estoy Aquí Hay que tomar en cuenta Que Oh Theory of Transurgence Justo aquí Transurgence Hay que tomar en cuenta Que los libros De este lugar Se mueven Cada Sesenta O treinta minutos No Creo que no es seguro O sea Creo que a partir De los sesenta minutos Ya pueden Empezar a moverse Depende de tu suerte Y ¿Cómo se llama? Una vez que eso suceda Si de repente Ustedes están buscando Un libro Y el pinche software Dice que debería estar ahí Pero no está Eso significa que ya cambiaron Hay que darle F5 Reset O refrescar Y volver a hacerlo Todo desde el principio Pero de todas maneras Es bastante rápido Entonces ¿Dónde estoy? Estoy aquí ¿Verdad? Entonces En este no se puede buscar Este siempre va a estar vacío Aquí hay posibilidades De encontrar otro Y Adivinen que Encontramos otro Tradergy Tradergy Of tristeza Este de aquí Tristeza Ahora Nos vamos de este lado Quiero nada más Encontrar La El número suficiente De libros Para que Vean Que si Se vuelve 100% Seguro Entonces Estamos acá Bottom floor Arriba a la derecha O Noreste Este no se puede buscar Que es este de aquí Este si se puede buscar Y hay posibilidades De que haya algo Pero Ya sabemos que no va a haber Vamos a buscar aquí Estaba así Ok No pasa nada Vamos a subir Como estamos Al norte Al noreste Cuando subamos Por estas escaleras Vamos a terminar Aquí En esta En esta L En esta escuadra Entonces Aquí hay otra posibilidad Justamente Encontramos La parábola De Wintertoth Por Anonymous Ya dejó de hackear Y se empezó a A meter al Lord de Runescape Wintertoth Y ahora sí Todo Está Todo está hecho En el manuscrito oscuro Hay posibilidades Creo que ese nos da ¿Cómo se llama? Experiencia O más bien Favor extra Hay 10 de ellos Nada más Y nada más Podemos encontrarlos Y entregarlos De uno por uno Pero Esto Como les digo Es nada más Posibilidades No siempre van a estar Puedo buscarlo aquí 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 Y por eso está En azul oscuro Cuando están en turquesa Es porque A huevo que ahí va a estar En cuanto les pidan ese libro Van a ir a buscarlo Justamente ahí Entonces Vamos a bajar Aquí Estoy Middle floor Aquí Voy a hacerle una buscada A los manuscritos En ¿Cómo se llama? ¿Saben qué? Prefiero no hacerlo Porque tendría que correr Mucho Y ahorita ya tengo Los pinches Los libros Ya asegurados Entonces No me acuerdo ¿Cuál me pidió? Vamos a ver si ya Encontré uno De Token Rector No No lo tengo todavía De hecho Aquí podemos marcar Cuáles Cuáles ya hemos encontrado ¿Cuál era? Ya se me olvidó Bueno Token Rector Ok Este Justamente aquí está Está En el cuarto Sudoeste Del Del piso medio Entonces subimos por aquí Tiene que estar aquí Aquí Si es que me fijé bien Yep El diario de Token Rector Volumen 7 Pelada Pelada Justo aquí Y así De fácil Si claro Va a tener Va a haber un montón de De ¿Cómo se llama? De movimiento Siempre voy a poner RuneCrafting Porque Fuck RuneCrafting Y de hecho Vean este nivel Pero si Una vez que le ayudamos A este sujeto Gracias por Encontrar mi libro Estoy aprendiendo mucho Estoy bien pinche feo Mátenme Vamos a ayudarle a Sam Quiere Extract Of Ithram Irrada Entonces Ithram Ithram Irrada En el piso medio Entonces para este piso medio Es un poco más de Trabajo Porque no hay escaleras Que lleven Directamente A Arriba A este lugar Entonces Tenemos que Irnos hasta arriba Es un poquito más de De correr La neta Si da hueva Ir a ese lugar Entonces ir hasta arriba Venir hasta el Cuarto Medio Que vendría siendo El El equivalente Al Cuarto Sudeste Y bajamos por estas escaleras Porque este cuarto Por alguna razón Nada más es accesible Por aquí Entonces perra ¿Cuál era? Ah Este de aquí Entonces estoy seguro Al huevo que sí Les decía Y aprovechando que estoy aquí Voy a ver Si me encuentro Uno de esos Manuscritos No No me importa Digo ya que estaba por aquí Lo busqué Pero Voy a subir Y luego voy a bajar Y eso es todo Vamos ahora A hacer esto Hasta que tengamos El 100% de favor Honestamente Ya con este Con este programita De aquí 100% gratuito Y seguro Podemos encontrar O más bien Podemos conseguir 100% de favor En Orcaeas Relativamente rápido Sobre todo A diferencia Con razón Me quedé Caminando Sobre todo A diferencia De como era antes Y ya Eso es todo Recuerden En el momento En el que vayan A buscar algo Que Esta cosa Les diga Que debería estar ahí Y no esté Es porque Se movieron Se movieron Los libros Del lugar Va a haber Que darle F5 Refrescar Y hacerlo Todo Desde el principio Por lo pronto Esto es todo Por este video Les contaré Que originalmente Estaba haciendo O más bien Estaba pensando En hacer videos De progreso Aquí No soy Iron Man Ni nada Pero Es porque estoy Regresando a Old School Runescape Después de literalmente Como 10 años De no haber jugado Estuve jugando Runescape 3 Pero esto es Estas gráficas Este tipo de jugabilidad No la veía Desde 2008 Y eso que en aquel entonces Ya existían cosas como Corazisord O Me tocó Corazisord Principios de summoning Cosas por el estilo Entonces Cuando se me ocurrió La idea De ver si hacía videos Ya era como Nivel 75 Ish Entonces pues Dije La gente no va a querer Ver videos De progreso De una cuenta Ya comenzada Entonces Si alguien está viendo Este video Y les interesaría Pues igual Me pongo a hacer Progreso desde aquí Todavía me falta Empezar a hacer Bossing Lo único que he hecho Es borrows Tengo un nivel Slayer muy bajo Entonces todavía Me falta el Grinding Slayer Para conseguir cosas Como el tridente Empezar a matar Gárgolas Empezar a hacer Low level Bossing Y ir subiendo De nivel Y todo eso Todavía me falta algo Soy mid level Pero pues ya lo veremos No sé si haya Vídeos en español Explicando como hacer esto De esta manera tan fácil Si los hay No 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 fue mi intención Copiarlo Copiarles Y bajarles No sé Viewers Gente que los viera Simplemente Esto fue el primer El primer video Que encontré Cuando encontré El video O más bien El link Y luego Pues ya Una pequeña Explicación El mismo Wux Lo compartió En Twitter Decía A favor de Arkayos En 45 minutos A la chingada Bueno Pues a él Si lo hace En 45 minutos Ese güey Es la persona Más eficiente Del mundo En RuneScape Pero de todas maneras Esto es Extremadamente rápido Mucho correr Mucho click Si pero Así es Todo el grind De los favores De 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 las casas De De sea Entonces Espero que este video Les haya gustado Espero que les sirva Y Nos veo en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!